Y el presidente Rafael Correa anunció que las elecciones del 2017 estarán marcadas por una campaña sucia de la oposición. Lo dijo en su discurso durante el aniversario de la Revolución Ciudadana celebrada en el Parque Samanes en el norte de Guayaquil. Aniversario de Revolución Ciudadana. Nueve años de la esperanza renacida, de promesas cumplidas, de patria para todas y todos. El mundo reconoce la transformación del Ecuador, lo hemos visto en los videos. Todo ello es valioso, pero escúchenme, la obra más importante de la revolución, la más duradera, la fundamental, es haber recuperado la esperanza, el orgullo y la autoestima de todo un pueblo. Próxima campaña electoral. La campaña electoral será muy sucia, como siempre están acostumbrados a hacerla. Como no tienen nada que acusarnos, solo pueden infamar. Tratarán de robarnos el tesoro más preciado, nuestra integridad. Ya lo repiten a cada rato, como lo hacen con todos los gobiernos progresistas en la región. Lo mismo en Argentina, en Brasil, en Venezuela. Hablan de corruptelas, de supuestos nuevos ricos y jamás prueban nada. No dejaremos ofensas sin contestar, infamia sin denunciar. Tendrán que responsabilizarse por sus actos y declaraciones. Gasto público. Hoy se revisa el gasto público y esa va a ser parte de su campaña electoral. Pero la realidad es que todo el valor de las nuevas hidroeléctricas juntas es inferior a lo que ellos gastaron en su salvataje bancario. En la larga y triste noche neoliberal, caracterizadas así por las crisis y los paquetazos, hoy ya se olvidaron. Cada uno de nosotros tenía al menos un familiar migrante en el Nuevo Ecuador. Todas nuestras familias ahora tienen al menos un becario. Un familiar que dejó de alquilar y adquirió su casa propia. Un amigo al que se le salvó la salud e incluso la vida. Esa es la diferencia. Esa es nuestra revolución. Un amigo al que se le salvó la salud.